Johnny Estrada, Jeffrey Martínez, ¿qué más? High Level Colombia Cuando tú pasas por mi lado Yo no paro de pensar Cómo te puedo enamorar Cuando tú pasas por mi lado Yo no paro de pensar Cómo te puedo enamorar Estoy loco, loco de amor por ti Estoy loco, desde que te conocí Estoy loco, loco de amor por ti Estoy loco, desde que te conocí Busco llamar tu atención Para así hacerte una invitación No sabes que me gusta si no hay discusión De que eres la dueña de mi inspiración Quiero enamorarte hasta perder la razón Quiero conocer tus sonrisas y malgenios Para enamorarte con detalles pequeños Quiero ser el dueño de tus sueños Enamorarte bebé Es el aroma de tu boca que provoca Que con un beso te vuelva loca Es el aroma de tu boca Es el aroma de tu boca que provoca Que con un beso te vuelva loca Estoy loco, loco de amor por ti Estoy loco, desde que te conocí Estoy loco, loco de amor por ti Estoy loco, desde que te conocí Y yo sé que no te soy indiferente Piensas en mí frecuentemente Y esta es la ocasión para robar tu corazón Dime cuál es la condición Y aunque suene imprudente y un poco indecente Con ese coche que me tienes bien ardiente Nos vamos de repente Le llego a tu mente Hacerte cosas que te van a encantar Y ya, no esperemos más Mejor dejemos el misterio Mira que soy un hombre serio Decídete ya Y ya, no esperemos más Mejor dejemos el misterio Mira que soy un hombre serio Decídete ya Decídete ya Cuando tú pasas por mi lado Yo no paro de pensar Cómo te puedo enamorar Cuando tú pasas por mi lado Yo no paro de pensar Cómo te puedo enamorar Estoy loco, loco de amor por ti Estoy loco, desde que te conocí Estoy loco, loco de amor por ti Estoy loco, desde que te conocí Oye, Johnny Estrada High level Colombia Oye, esta vez con Jeffrey Martínez, ¿quién más? Super Productions Otra vez no hay music muchacho Jeffrey Martínez Yeah Johnny Estrada Super Productions Yo no hay music muchacho ¡Suscríbete al canal!